¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, todos juntos en familia. Y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar algo muy divertido, son juegos. Juegos de competición y juegos de cooperación. Para esto vamos a necesitar dos pelotitas. Si no tengo pelotitas, voy a hacer dos bollitos de diario y las puedo utilizar. Dos muñecos y dos pedazos de tela. Y que si no tengo una pelotita, puedo usar dos hojas de diario. Espero que se diviertan mucho, que la pasen hermoso con esta actividad que es muy divertida, porque vamos a competir contra alguien de la familia y vamos a ser también parte del mismo equipo. Les mando un beso grande, que tengan excelente fin de semana. ¡Nos vemos! En este estilo de juego, todos los participantes debemos colaborar para lograr el objetivo. Tenemos que trabajar en equipo para llegar con la pelotita sobre la tela hasta el otro lado. En este juego, como su nombre lo dice, es un juego de competición. Cada participante debe intentar realizar la actividad lo más rápido posible para poder lograr ganar al participante del equipo contrario. Debemos arrastrar el muñeco de peluche sobre la tela hasta el otro extremo, volver corriendo y hacer lo mismo con la pelota, evitando de que se salga del diario o de la tela.